Un nuevo capítulo en las aventuras de Woody, Buzz Lightyear y toda la pandilla se abre en Toy Story 4. El estudio Walt Disney lanzó el primer tráiler completo de la cinta que llegará a los cines el 21 de junio. En la película, Woody siempre ha tenido claro su lugar en el mundo y sabe que su prioridad es cuidar a Bonnie. Ahora tiene ante sí el reto de hacerle ver a Forky, el nuevo juguete de la niña que es mucho más que simple basura, tal y como él se ve a sí mismo. El tráiler amenizado con la música de los Beach Boys se ha convertido en trending topic mundial en Twitter y YouTube. Tom Hanks, Jordan Peele y Christina Hendricks prestan sus voces en la versión original. Toy Story, estrenada en 1995, fue la primera película de animación hecha por completo por ordenador y se convirtió en la cinta de mayor recaudación de ese año.